Novena al Espíritu Santo Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor nuestro, por ser vos quien sois, y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente enmendarme y confesarme a su tiempo. Confío en que por vuestra bondad y misericordia infinitas, me perdonaréis y me daréis la gracia de nunca más pecar. Amén. Oración Benizante Ven, oh amante y piadoso Santo Espíritu, y de tu luz envía desde el cielo un rayo de fervor. Ven de los pobres, ay, Padre Dulcísimo, manantial de favores y consuelos, fuente de puro amor. Del pecho atribulado, luz purísima, refugio suave, refrigerio inmenso de herido corazón. Reposo en los trabajos, dulce bálsamo y alivio grato en el bochorno intenso, y en la triste aflicción. Oh de esplendor, eterna luz beatísima, de tus fieles el alma enamorada inunda de favor. Sin ti nada es el hombre, noche lóbrega sin ti reina doquier. Sin ti no hay nada, oh Espíritu Creador. Lavad lo inmundo, sí, regad lo seco, lo que hay enfermo en mí, médico santo, dulcísimo, sanad. Lo que en mí se desvíe de su centro, torne a vos, y el amor más puro y santo en mi alma fomentad. Dad al que en vos confía y en vos crea, de vuestros siete dones celestiales la flor de la virtud. Verted con vuestra dicha a raudales, y al devoto otorgad la recompensa de la eterna salud. Así sea. Aleluya. Oración para todos los días Oh Espíritu Santo, luz de las almas, fortaleza invencible, pureza por esencia, consolador supremo, dulcísimo y suavísimo encanto de mi vida. Infunde por piedad en mi alma la santidad de la cual tú eres la fuente. Oh lazo eterno de amor entre el Padre y el Hijo, une nuestras almas con ese Dios caridad, para que no pensemos sino en Él y sólo por Él nos sacrifiquemos. Tú eres el soplo celestial que anima al alma y le da vida. Tú eres el purísimo rocío que refresca el corazón en sus arideces y sequedades. Tú, el que infundes la fe, el que sostienes la esperanza y el que comunicas el amor. Tú, el que alientas el espíritu en sus luchas, el que lo levantas en sus caídas, el que lo sostienes en sus penas y lo elevas de las cosas de la tierra. Tú, su luz, su calor, su vida, su todo. Tú eres el alimento de la pureza y castidad. Tú, el vivo fuego que arde sin consumirse, destruyendo hasta las pajas de las imperfecciones. ¡Incéndianos por caridad! Oh, divino espíritu, bajo cuya sombra confiadas nos abandonamos las hijas de la alianza de amor. Fecundiza nuestras almas, dándonos el amor a la cruz. Tú eres nuestra dicha, nuestra esperanza y nuestra gloria. concédenos la gracia en esta novena que con tanto fervor te ofrecemos de que se extienda por todo el mundo tu reinado y el de la cruz. Y que no hagamos jamás nada que no sea del agrado de Jesús. Que se ame el dolor, que se anhele el padecer y que ardan las almas en la sed de sacrificios. Escúchanos, protégenos y danos tus dones, tus frutos y todas las virtudes, aunque no lo merecemos. Todos nuestros sentidos y potencias tuyos son. Divinízalos con la pureza y el dolor. Que tus alas extendidas sobre nosotras, formando una cruz, nos hagan vivir dentro de ella y morir siempre puras y siempre víctimas, para escuchar después tus eternos arrullos de suavidad celestial. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día Rocío El Espíritu Santo es la fuente del rocío celestial y con ese riego divino fecundiza a las almas que se le entregan para siempre. Este rocío del Espíritu Santo cubre a las almas puras. Es un rocío de una frescura deliciosa que en el mundo no existe. Es un rocío que vigoriza, fertiliza y fecundiza, ensanchando el espíritu y empapándolo de una como substancia divina. Este rocío deja en el corazón que lo recibe el germen, la simiente de muy altas virtudes, produciendo una delicia, una paz y bienestar deleitable. Oh rocío santo y divino, ven a dar vida a esta pobre alma, seca y agotada, por los vicios y miserias que se encuentra llena. Ven a las hijas de la alianza, y sacudiendo tus blancas alas, rocíalas de pureza, de amor, de luces, de gracia y de cruces, con tus dones y tus frutos. Rocíanos con la sangre de Jesús, que engendra vírgenes, que blanquea con la blancura, más que de nieve, de ángeles. Trabaja, santo espíritu, en el campo de nuestras almas, que mucho tienes en ellas que sembrar y cultivar. Tu semilla es la gracia, pues hazla germinar y desarrollarse, poderosa en nuestros pechos. Tu rocío es la gracia también como alimento purísimo de tu ser, pues danosla abundante para ser siempre tuyas, creciendo para el cielo. Amén. Ahora se dice la petición personal. Oración final Espíritu divino, tesoro el más precioso de nuestras almas, mar sin fondo de bondad, consolador suavísimo y dulcísimo. Con todo el corazón te adoramos y alabamos, pidiéndote que derrames en nuestras almas tus raudales de luz, que ahuyentes de ellas las tinieblas del pecado. Protector amadísimo de la alianza, infúndenos el más intenso amor a la pureza y al sacrificio, deslumbrándonos con tus celestiales encantos. Concédenos el salvar millones de almas por medio de esas preciosas virtudes, en unión del Verbo Divino. Que triunfen ya las obras de la cruz, arrebatando al infierno los corazones. Que tus misioneros se multipliquen para darte gloria. Oh Santo Espíritu amadísimo, luz, deleite, paz, alegría, consuelo y amor, derrite la frialdad de nuestros pechos y ven a encendernos en el divino fuego. Amén.